La última, estamos valorando eso, ya definiremos qué pasa, si vamos a acompañar todo el proceso o lo superviso o lo controlo, muy seguramente en la próxima semana se tomará una definitoria sobre eso. Lo de roches y lo de flores, lógico, lo estamos valorando por el tiempo de trabajo con nosotros y el permiso de los clubes. Por eso el día 5 va a haber una nueva convocatoria, teniendo en cuenta los permisos de ellos y las posibilidades que ellos tienen acá. Esta es convocatoria de selección, habría que mirar la reglamentación y segundo nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, yo pienso también en los clubes, Anthony no está aquí porque tiene Copa de Champions, porque tuvo eliminatorias, porque tiene de todo y tiene la competencia de Olimpia. Entonces queremos darle un relax, un descanso para no saturarlo tanto, colaborando. Otros no tienen Champions, por ejemplo, Real España no tiene Champions, entonces puede ser más viable la competencia de ellos, la presencia de ellos en selección. Eso lo contemplamos. Pero no nos adelantemos a los hechos, esperemos que esos pasajes tengan nombre y tiempo. Si esos pasajes tienen nombre y tiempo, pues ya valoraremos con quién nos toca negociar. Hay que tener en cuenta, mis amigos, que esto es convocatoria de selección y que algo de reglamento cobija. Lo de Panamá son dos partidos que programamos para foguear, el de Salvador que hicimos y estos dos. Tiempo después no va a haber. Tiempo viene la competencia directa el 11 y el 13 en Guatemala y después si hay repechaje que esperamos Dios quiera no, es a la siguiente semana. Entonces no va a haber mucho tiempo para partidos más amistosos. Vamos a valorarlo, hemos estado buscando dialogar con gente de Olimpia en la parte ya oficial. El señor Osman hemos conversado, desafortunadamente él viajó y está por fuera del país, pero buscamos un acuerdo mutuo que no nos perjudiquemos ni los unos ni los otros. Yo siento que la mayoría de estos jugadores no son propiamente titulares de Olimpia, entonces yo creo que puede haber un entendimiento mutuo. El caso de Antony sí lo entendí y valoraremos, pero por ejemplo Antony en competencia ya oficial, yo creo que nos cobija la reglamentación de poderlo tener. Yo quiero que entiendan eso también. Pero en eso estamos, en buscar una comunicación con ellos para tener la mejor utilización de los jugadores. Ya hemos buscado hablar como Otagua que de alguna manera tiene alguna competencia el 5 y el 9, el 5 y el 26. Entonces estamos dialogando si no son de plena importancia en la nómina titular de esos equipos, ¿no? Se viene un poco de solo una opinión sobre lo que pasó en la Copa del Partido Panamá-México y se pide ante Panamá con Costa Rica a árbitros de Conmebol para la eliminatoria. ¿Qué opinión tiene esto? Yo pienso que no nos podemos quedar en la crisis ni agrandarla. Hay que buscarle soluciones aquí, hacer correcciones en los arbitrajes, buscar cuáles son los árbitros por muchas razones que deben pitar estos partidos. Siento que el árbitro de los Estados Unidos me parece ya inexperto para un partido de estos. Siento eso yo. Y mirar, yo creo que tenemos que buscar soluciones nosotros mismos. Si ya nosotros aquí en casa, acá hablo caso con CACAP. No tenemos soluciones, buscaríamos otros al campo. Pero yo pienso que son más importantes las soluciones internas, ¿sí? Es como el que quiere vivir siempre en casa arrendada. En algún momento tendrá que buscar el camino para encontrar una casa propia. Exactamente igual esto. No podemos buscar primero la casa arrendada y buscar... No. Miremos lo que pasa acá. Ahora sí que hay que tomar determinaciones, sí. Y que existan sanciones, sí. Porque me parece que lo que se dio no está bien para el fútbol, ¿no? Hay dos tópicos que quiero tocar. Dios nos ampare que existan manos negras. A eso sí le tengo miedo. Pero si son errores técnicos, errores de falla de observación, errores de aplicación de reglamento, ojalá que tenga un camino viable, ¿no? Lo otro sería muy complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!